si tengo atrás y yo chico con el sniper cuando le dio una bala las cabezas está peleando ahí abajo no lance misiles es sólo como que no en los últimos el que tenga el meca o sea de que si soy te conoce en los últimos nos vamos a bajar a por ellos vamos a intentar mantener acá arriba con un grupo porque las personas ya nos vieron súbanse súbanse ya nos vieron están lanzando misiles al skybase sí 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 el me que los está lanzando según yo sí le disparan meca les pongo a las pesadas nada más las pesas eso es que tengo una bigl ojo pídate si tienes balas de sniper o sea para suficientes para si nueve ahorita ya construyó espérame véntese acá para que no nos vean no que hace dónde va a cerrar la siguiente copita a ver pasa que ya te quito ya te quito ya te quito yo te estoy un chorro de marx no si hay allá 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 la tracción cerra aquí dale la refuerzo como tienen un chorro match si ves si están lanzando hacia arriba según yo ah no la voy a reforzar eh guiote un chorro match como tal pero si no sirve de nada reforzar la de jupita de todos los nos la van a tirar y tú mátete en el meca si no si no eh el drop no no lo hubiéramos intentado agarrar meca quedamos con un trío quedamos con un trío dos sí en enemigos pero no los aviso creo que ya sólo queda de esos tres creo que el que quede está en esa casita eh ya la está disparando ya meto un en el paso al conductor no 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 hasta que maten a ellos dos al que queda solo y la siguiente zona va a estar justamente aquí Vamos, vamos Venga La tiraron Cierda Está en el robot Pisa, pisa ¿Me he herido? Dale, está blanco No, ¿qué hace este juego? Está acá abajo, está acá abajo Es un payaso, es un payaso Está acá abajo, está subiendo, está subiendo Está subiendo acá de este lado Popo, no la alias, por favor Es que, yo tengo que ser salida Sí, sí, se hizo bailar No No, copita No, sí, me hicieron bailar El topo intenta revivirme El topo intenta revivirme Yo tengo diglis Rápido, rápido, rápido Sí No, me intentan rematar No Échate las chelas Aquí está, aquí está, al fondo, al fondo Dame las chelas, dame chelas Rápido, rápido No Oh, ch** ¿Qué me dices? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no O sea, no están buenos construyendo platanos bugger 9 Ese es mi loot Detenemos el high, nada más no hay que dejar subir Detenemos el high total ¡Cubren! 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 ¡Cometal! ¡Cubren! 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 ¡Se cayó! ¡Ponga! ¡Tápale! 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 Ok topo, tú tápale La G70 y algo de escudo ¡Ponga allí! ¡Ponga allí! ¡Ponga allí! ¡Ponga allí! ¡Ponga allí! ¡Ponga allí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ponga allí! ¡Ponga allí! ¡Tápale allí! ¡Ponga allí! y aquí todavía le quedan 10 centros de piedra